hola amigos pues nos encontramos en aluches bien qué hermoso lugar rodeado de naturaleza luego de muchos animalitos que están en peligro de extinción así es que vengan y disfruten de un día en familia a este lugar vean nada más no se pueden perder de disfrutar un día esto se encuentra en palenque esto es el ecoparque aluches